Señor Rector, ¿qué hago ante este dilema? ¿O acabo mi empresa o tengo que dar el moche? Es una pregunta muy difícil de contestar, te los puedo asegurar. Muchos alumnos de nuestras universidades incurren en prácticas tales como la copia y el plagio como una solución fácil en lugar de valorar la adquisición de hábitos y de conocimiento. Es muy frecuente que padres de familia deleguen la formación de sus hijos a las instituciones educativas con la excusa de encontrarse ellos muy ocupados en otras actividades o lo delegan en la nana, lo que ha dado como resultado que sus hijos lleguen a nuestras aulas sin los principios básicos que deben de adquirir en la familia y que son fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. Vemos a muchos funcionarios públicos más preocupados por su carrera política y por el debate partidista que por solucionar los problemas urgentes e importantes que afectan a los mexicanos. Muchos medios de información mantienen su labor crítica y denuncia, pero desgraciadamente otros muchos manejan la información y el amarillismo con el fin de tener más ventas, olvidando que tienen el deber de informar correctamente a la información y con ellos formar opinión. Las universidades, por nuestra parte, hemos enfocado demasiados esfuerzos en preparar a nuestros alumnos exclusivamente para que tengan alguna alta empleabilidad con fines monetarios o el éxito profesional como algo muy importante y muchas veces ni eso lo hacemos bien. Pero lo más importante es que damos muy poca relevancia a nuestra misión de formar verdaderos ciudadanos que asuman su responsabilidad social y política para cambiar este país. Los profesores y directivos debemos de enseñar con el ejemplo a nuestros alumnos y eso es algo que se nos olvida frecuentemente. En otras palabras, la inseguridad que padecemos es el resultado de lo que hemos degradado nuestros valores y principios y hemos aceptado esta degradación como algo natural. Si queremos una sociedad equitativa, solidaria, justa y con paz social, tenemos que cambiar esta forma de actuar en lo particular, en lo social, en lo empresarial, en lo político, en lo educativo y en lo gubernamental. Esta es la esencia de mi mensaje. Cada uno de nosotros debe salir a protestar y manifestarse como hoy lo hemos hecho y los invito a que sigamos haciéndolo. Pero cada vez que lo hagamos... Pero cada vez que lo hagamos, es importante hacer un examen de nosotros mismos, de nuestra realidad, de nuestros valores y de los principios en los que basamos nuestra existencia y la de nuestra sociedad. Debemos salir a manifestarnos con propuestas y soluciones, no sólo con reclamos y exigencias. En la universidad debe de existir la crítica, pero también la propuesta. Debemos de hacernos responsables de nuestra vida diaria y de nuestro futuro. Si no hacemos este esfuerzo individual y colectivo, jamás resolveremos el problema de fondo y no va a existir fuerza militar que pueda resolver nuestra indiferencia como ciudadanos. Los invito, pues, a que tomemos conciencia de nuestra realidad y a que aceptemos todos que todos somos parte del problema y que todos hemos contribuido a que se genere la situación de inseguridad en que vivimos el día de hoy. Los invito a que revaloremos los principios que han elevado a la humanidad tradicionalmente y que cimentemos nuestra sociedad sobre esos valores. Promovamos la educación como un medio para construir una sociedad más equitativa y más solidaria. Dignifiquemos la importante labor de policía y del militar y de todo aquel que trabaja en seguridad y procuración de justicia en el país y apoyemos la educación y la calidad de vida de sus familiares. Recuperemos la cultura del esfuerzo y el amor por el trabajo. Fortalezcamos una clase empresarial que invierta, que tenga confianza en México y que genere los empleos que nuestro país tanto requiere. Exijamos una clase política que represente a la sociedad, que se oriente a resolver los problemas que aquejan al país, que aproveche la gran oportunidad que tienen ellos de transformar en México y de así tener una gran trascendencia. Fortalezcamos nuestra cultura de honestidad y la denuncia. Construyamos universidades que preparen ciudadanos con gran responsabilidad social y no solamente profesionistas exitosos. Queremos la venta de nuestros ojos y participemos de una manera más solidaria y más activa para garantizar la justicia, para reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen y para educar a las comunidades menos favorecidas. Pensemos en los demás y fortalezcamos nuestro amor por nuestra patria. Jóvenes estudiantes, yo los invito a regresar a sus campos con la misión de analizar y hacer realidad todas las propuestas que ustedes han hecho para que este acto tenga un significado realmente de trascendencia. Nos vemos de nuevo el 30 de abril. Estoy seguro de que cada uno de ustedes, de que cada uno de los grupos, hará siempre y hará propuestas y las hará realidad para que su comunidad, ustedes y sobre todo México sean mejores. Estoy orgulloso de todos ustedes estudiantes, pero tengo una gran expectativa y una gran esperanza. Y ustedes sabrán salir siempre adelante y las harán realidad. Y nosotros como institución, como directivo de esta institución, nos comprometemos entre ustedes estudiantes para hacer realidad que estas propuestas que dijo Bernardo y todas las demás que vamos a estar analizando, las podamos hacer. Si es necesario, llenamos este estadio, pero lo vamos a hacer. Eso les aseguro. Esto no se va a quedar aquí y vamos a salir adelante. Vamos a lograrlo. Eso lo voy a hacer. Tenemos un gran problema el día de hoy. Tenemos un gran problema el día de hoy. No dejemos la responsabilidad exclusivamente en manos de las autoridades gobernamentales. Nosotros como sociedad, junto con ellos, debemos tomar acciones si queremos un país en el cual nuestras familias hagan su vida con tranquilidad y libertad. Un país cuyos habitantes nos desarrollemos en paz. Un país del cual todos nos sintamos orgullosos. Hoy es el inicio de una gran cruzada por la seguridad y todos somos parte de ella. Que tengan...